Los investigadores del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas trabajan en la producción de nuevas variedades resistentes al cambio climático. El instituto en los últimos tiempos está trabajando en la producción de nuevas variedades, tanto de soya, frijol, maíz. Esto es una cooperación que estamos haciendo con otros institutos, también como el Instituto de Granos, el INIFA. Las variedades del INCA alcanzan altos valores productivos. Un ejemplo es la soya. Nosotros aquí tenemos un área de 3 hectáreas sembradas de soya con 12 variedades. De las 12 variedades, 11 son del INCA. Ellas tienen altos rendimientos por encima de las 2 toneladas, altos valores genéticos. Toda esta área está contratada con la empresa Semillas que contribuye al desarrollo alimentario del país. El gran reto que tenemos es llevar estas semillas de alta calidad a los productores y que a la vez formen parte de estas producciones nuestros bioproductos como un paquete para un poco atenuar las dificultades que está enfrentando el país. La labor extensionista de los investigadores del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas busca insertar semillas de alta calidad en los campos de Cuba para el logro de la soberanía alimentaria en el país. Desde Mayabeque, Yaremi Madero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Desde Mayabeque, Yaremi Madero, Canal Caribe.